Cuidándonos del COVID-19, recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Buenas noches, querida gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? El gusto de saludarlos en este día miércoles, en esta noche de este día 29 de septiembre de 2021, estando al frente en otra ocasión más de San Genaro Noticias. Con una particularidad que se ha dado esta semana, justamente porque el conductor habitual, que es Santiago Alvelo, está gozando de unos días de descanso. En ese lugar, obviamente, desde el lunes tendría que haber estado yo en la conducción, lamentablemente por una afección de salud que me imposibilitó, justamente, y me llevó como un par de días por esta incomodidad o dolencia por allí que se me estaba generando. Bueno, hizo que no se pudiera emitir el programa. En estas dos ediciones, tanto del día lunes y martes últimos, pero aquí estamos, en esta noche, junto a ustedes, para brindarles la mejor noticia, podemos decir, información, y que en esta semana los voy a estar acompañando. Ya el señor Santiago Alvelo se estará preparando para regresar a partir del lunes que viene. Pero ya como para ir adelantando qué es lo que va a pasar, justamente, en esta noche, vamos a tener la nota con el señor Cristian Góndolo, referente, integrante, de lo que es el Centro Comercial e Industrial de la Ciudad de San Genaro, acerca de esta Asamblea General Ordinaria, que ya se viene para el próximo día 8 de octubre, a las 20.30 horas, en su local, allí de calle Rivadavia, es de nuestra ciudad, para abordar distintos órdenes del día, y por supuesto, ¿no?, que tiene que ver con la renovación de la comisión directiva de tal entidad. También vamos a tener la palabra, en vivo, mediante comunicación telefónica, con el señor senador provincial por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana, acerca después de lo que ha sucedido con las elecciones PASO 2021, aquí en nuestro departamento San Jerónimo, y cuestiones que tienen que ver del ámbito legislativo, de su función allí, en la Cámara Alta de la Legislatura Provincial. Y, por supuesto, toda la actualidad económica, con una persona que sabe, entiende, de lo mejor del ámbito financiero y económico, como es Alejandro Bonalumi. Nos vamos a lo que es el estado del tiempo. Para esta noche está parcialmente nublado, gozamos de una temperatura de 19 grados. También tenemos lo que es la placa de la situación epidemiológica en nuestra ciudad, que tiene fecha del día de hoy, 29 de septiembre de 2021. También, como ha venido sucediendo en los últimos reportes, ningún caso nuevo confirmado de COVID-19, no hay ningún caso activo en la ciudad, 28 es el número de fallecidos, 966 casos recuperados, 1.674 casos descartados, y 994 casos confirmados totales desde el inicio de la pandemia. Es una información provista por los comités de prevención y salud junto a la Municipalidad de San Genaro. Buenos días, vecinos y vecinas de San Genaro. Estamos aquí nuevamente, en calle Moreno, entre Mendoza y Tucumán, disfrutando de una nueva cuadra de pavimento de hormigón elaborado. Asociación de Cooperativas Argentinas, productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas, más de 50.000 productores, comercialización de productos agrícolas, comercio exterior, insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas, Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Continuamos con más San Genaro Noticias. Vamos a poner en plaga también, para que ustedes puedan ver a través de la pantalla, lo que arrojó el penúltimo sorteo del Bono Contribución 2021 de Bomberos Voluntarios de San Genaro este último día lunes, por el cual se han conocido los tres ganadores, con 13 premios que tienen que ver con órdenes de compras por distintos valores. Vamos en orden de creciente a creciente, del tercer premio al primero. Orden de compras por 6.000 pesos, con el número 711. Los ganadores han sido Vero de Carly y Rosa Gómez. Segundo premio, orden de compras por 8.000 pesos, con el número 531. El ganador ha sido Camilo Ferreira. Y el primer premio, una orden de compras por 11.000 pesos, con el número 220. El ganador fue Pablo Paviotti. Esto corresponde entonces al último, penúltimo en este caso, sorteo mensual, antes de lo que se va a generar con el sorteo final, ya dentro de poco, y con estos ganadores de este sorteo mensual que se llevó a cabo el último día, lunes 27, en el ámbito del cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Así que, felicitaciones, como siempre decimos, a los ganadores, a quienes se hicieron acreedores de estos premios, al resto de la gente también por participar, por adquirir, por contribuir, justamente como siempre, en el constante progreso, crecimiento y desarrollo de una institución tan querida en nuestra ciudad como es Bomberos Voluntarios de San Genaro. Ahora vamos a dar lugar, vamos a dar paso a lo que ha sido la nota que realizamos en la tardecita de hoy con el señor Cristian Góndolo, referente del Centro Comercial e Industrial de la Ciudad de San Genaro. Sí, bien lo decís, lo que fue la pandemia prácticamente nos retrasó bastante tiempo, más allá de que nosotros veníamos ya previendo esta situación, porque no es una modificación cualquiera, sino que tiene que ver con el artículo 1, que es el principal de todas las asociaciones, que es el nombre, y después allornar lo que es en sí la comisión a los nuevos reglamentos, a los nuevos, por ahí, que hoy se vienen manejando de personería jurídica, a los nuevos estatutos, y bueno, que tienen que ver también con la cantidad de miembros, de integrantes. Seguro que es así. ¿Podemos ir conociendo quién se hará cargo entonces de la presidencia del centro? Bueno, mirá, eso va a ser, mirá, lo que nosotros tenemos pensado primero es sumar gente, sin un presidente determinado, y después ya la segunda, la asamblea que sigue, ahí después de terminarlo. Pero bueno, tampoco hay mucho para elegir, porque es difícil hoy comprometerse con las instituciones. Lo que sí, con quienes venimos hablando, le queremos dar otra impronta, lo que tiene el centro comercial, hay, en este tiempo, bueno, por el trabajo que uno tiene con las gestiones, se han abierto muchísimas puertas, principalmente el trabajo que venimos haciendo con la Agencia de Desarrollo del Departamento San Jerónimo, y también con el municipio, nos da la posibilidad de afrontar, de encarar cosas mucho más grandes a las que veníamos acostumbrados, y darle otro perfil al centro comercial. Cristian, bien lo decías al principio, esta cuestión del nombre, mantener todavía las viejas comunidades del San Genaro Norte y San Genaro para lo que es la ciudad de San Genaro, ¿no? Esta nomenclatura que es necesaria en estos tiempos. Sí, bueno, teniendo en cuenta, en ese momento no se pensaba, quizás el marketing se veía de otro lado. Pero bueno, vamos al centro comercial industrial de San Genaro, el nombre que figura en los estatutos es centro comercial e industrial de San Genaro y San Genaro Norte. O sea que el nombre es bastante extenso y vamos a decir también, no se ajusta a la realidad de la ciudad. O sea, estamos pensando unificarlo, centro comercial integral e industrial de San Genaro, o ver la posibilidad ya también de pensarlo como un centro económico y que abarque todas las actividades, como si ya lo permite, pero también, bueno, la posibilidad de hacer algún proyecto a nivel regional. Esto también tiene que ver con esta asamblea, justamente de poner a consideración memoria y balance de lo que fueron dos periodos consecutivos, año 2019 y 2020 del centro. Sí, exacto. Y bueno, ni bien tengamos resuelto ya el aprobado todo este proceso, convocar rápidamente a Extraordinaria para hacer la aprobación del último periodo, del último ejercicio, que bueno, se vio también demorado por todas las situaciones, pero yo creo que esto tiene mucho más que ver por una cuestión de tiempos que tenemos que tomar algunas determinaciones para firmar algunos convenios, para hacer algunas vinculaciones con asociaciones locales, con asociaciones provinciales, departamentales, que bueno, a nosotros nos va a abrir un poco más el panorama, principalmente para llegar a los asociados y para llegar al comercio. O sea, hay una gran realidad y que todos la estamos viendo, que es la venta de e-commerce, o sea, lo que es el comercio virtual, que hoy nos está avanzando, y cuando digo comercio virtual, no digo a la persona que vende en la casa y que publica por las redes sociales o publica perfiles de WhatsApp, sino que estamos viendo las verdaderas multinacionales que hoy prácticamente están al servicio de cada consumidor y que de un día para el otro te está ofreciendo un servicio, te está ofreciendo un mismo producto en cuotas y bueno, con un precio mucho más bajo y eso a la larga, si nosotros no empezamos a hacer algo con respecto a eso, bueno, también nos va a perjudicar en alguna manera. Es dinero que se nos va a ir de la población a otro lado. ¿Qué estaríamos hablando de una competencia desleal? ¿Una cosa así? No, 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 al contrario. O sea, es un avance de la competencia que es toda la venta virtual. Digo por el costo que se diferencia justamente de aquel que uno encuentra en un local. Lo que pasa es que hoy hay una diversidad de productos, de variedad de un mismo producto que un comercio no lo puede tener. Un par de zapatillas viene de 10 colores y vos no podés tener de cada número las 10 zapatillas. Entonces, tenemos que ver cómo ayornamos. Es un ejemplo, o sea, cómo se puede trasladar un montón de cosas. Entonces, tenemos que ver cómo le brindamos al comercio esa herramienta para que pueda vender y que para que de alguna manera se trabaje, o sea, pueda vender. O sea, que también pueda dar respuesta. O sea, que no te diga, va a un comercio, tenés las zapatillas tal marca, de tal color, número tanto y te diga no porque no está en condiciones de acceder y que bueno, y que hoy vos entrés a internet prácticamente en pijama y en pantufla en tu casa y la compré y el otro día la tengas. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo ayornamos nuestro comercio, trabajar unidos para esa situación. En todo este tiempo de pandemia, cierto que ha sido crucial, difícil en los comercios, ya sabemos qué es lo que ha pasado con Pymes aquí dentro de la provincia de Santa Fe, pero vamos a remitirnos al ámbito del comercio, cierto, con necesidades comerciantes desde buscar exenciones impositivas justamente para tratar de evitar esos gastos corrientes, cuestiones con empleados también, ¿no? para poder llegar justamente al pago de los salarios, ha sido bastante complicado. No, sin duda. O sea, fue un golpe durísimo para muchos y muchos tuvieron que reinventarse hasta el día de hoy. O sea, les cuesta volver a su normal funcionamiento. El Estado ha estado dando respuestas de alguna manera, así decirte lo que nosotros, juntamente con el municipio, hemos trabajado, del centro comercial también, y se han otorgado en el último año prácticamente 20 créditos, una tasa totalmente accesible, con un periodo de gracia también, para que mucha gente pudiera afrontar la situación. Bueno, eso fue un poco lo que nos abrió nosotros el panorama. Gracias a eso pudimos también ingresar a otros lugares que nos hicieron parte. Yo creo que todo este recambio tiene que ver con eso. Así que estamos en un buen momento, también en los próximos días, decirte que vamos a estar abriendo una sede de la Agencia de Desarrollo, del Departamento San Jerónimo, donde, bueno, que fue un anhelo durante muchos años y nunca pudimos hacerlo. Y ahora, con el trabajo este que se está haciendo con el Ministerio de la Producción, con el Gobierno y con la Agencia, bueno, vamos a tener esa posibilidad, donde vamos a tener una ventanilla para gestionar créditos. Estuvimos reunidos el miércoles pasado con el Intendente, y con Gastón y con Luciano, con quienes venimos trabajando también muy bien. Estuvimos reunidos con el gerente del Banco Nación. Hay una línea muy interesante para la industria, que es Santa Fe de Pie, que es una línea muy importante para difundir. Bueno, una tasa excepcional para quienes quieran invertir, para quienes quieran crecer. Con esas cosas no las estamos teniendo porque no tenemos capacidad de gestión. Y bueno, eso es a donde nosotros apuntamos con todo este recambio. Cristian, desde ya te quiero agradecer por estos minutos concedidos para la producción de San Genaro Noticias, bueno, como siempre trabajando, ¿no? En pos del crecimiento tanto del comercio y de la industria aquí en la ciudad de San Genaro. Bueno, gracias por estar siempre. Disculpar de un día de viaje y no volví con la mejor cara, pero bueno, queríamos cumplir con lo que habíamos prometido. Te agradezco mucho desde ya y bueno, nos volvemos a encontrar para seguir hablando más todavía, novedades que tengan que ver con el Centro Comercial e Industrial de la Ciudad de San Genaro. Gracias. Gracias, Andrés. Agricultores Federados Argentinos, SSL, brinda los mejores productos y servicios sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el Centro Cooperativo Primario más cercano. Buenos días, vecinos. Aquí estamos en calle Favaloro, entre Carlos Pellegrini y Balbi, realizando una obra de cloaca. Esta obra se puede ejecutar gracias a la colaboración de los vecinos que aportaron el 100% de los materiales y la municipalidad, por su parte, puso el asesoramiento técnico, la mano de obra y toda la maquinaria necesaria. Seguimos con más San Genaro Noticias y ya tomamos contacto con el Senador Provincial por el Departamento San Genónimo, el doctor Leonardo Diana, quien ya estamos saludando. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenas noches. Es un gusto dialogar contigo. Igualmente, el gusto es mío y, bueno, después de lo que ha sido, ¿no? Ya tomar contacto de las últimas elecciones PASO 2021, lo que ha dejado no solamente a nivel provincia, sino también en el departamento, ¿cierto? Vos apoyando, justamente, si bien es cierto que con la mayoría de las localidades que no entraron, para diferenciar, por ejemplo, localidades, ¿cierto? Pequeñas aquí en el departamento, en las elecciones PASO 2021, sino que van a generales, pero el hecho de estar en contacto, trabajando y acercando siempre, ¿no? Ideas, proyectos y el requerimiento en el apoyo a aquellos candidatos que van a estar participando ahora en las elecciones generales de noviembre. Es así, Andrés. Bueno, yo voy a hacer un análisis, un poco primero general, luego local, en el departamento, ¿no? Sí. A nivel general, obviamente, se observa un gran rechazo a lo que es una política de conducción nacional kirchnerista. La gente se ha manifestado masivamente votando a sectores que representan hoy por hoy la Greta, juntos por el cambio. A nivel provincial pasa algo muy similar. En el departamento, a nivel candidatos provinciales, la gente se ha manifestado justamente eligiendo a juntos por el cambio en su gran mayoría. Y a nivel local, creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo, tanto en Galvez como en Coronda, como también en López teníamos internas, con, la verdad, una gran performance de candidatos del Frente, candidatos que de alguna manera se han identificado con una gestión a nivel departamental y que han logrado, la verdad, un número muy bueno frente a las elecciones generales. En Galvez, sacando, bueno, el candidato radical, el mayor número de votos, siendo el elector más votado, y en Coronda, que la suma del Frente realmente lo posiciona como primera fuerza. Así que son números muy alentadores, son signos de que hay que seguir trabajando, hay que seguir... Bueno, todavía no ha terminado, todo recién se van caminando hacia las elecciones de noviembre, pero realmente muy alentadores. Leo, te tengo que preguntar por el caso de Mariano Buso, una persona que conoces bien, que forma parte del equipo técnico de lo que sos, ¿cierto?, en lo que es el ámbito del Senado de la provincia de Santa Fe, una persona que ha decidido, justamente, también involucrarse en política, que fue como precandidato y que terminó ganando, justamente, las elecciones internas. Bueno, sí, sí, justamente a él me refería, tuvimos la suerte de que Mariano fue el candidato más votado, una persona que no venía del ámbito político, pero que en estos últimos años me había acompañado y había, de alguna manera, se había empapado con la realidad del departamento y la realidad local de Galvez. Así que, bueno, felizmente, los números los posicionan bien y está haciendo un trabajo intenso con instituciones, reuniéndose con vecinales. Y la verdad que, como te decía, son signos de que, de alguna manera, el trabajo se demuestre y la aceptación se refleja en los números que ha sacado Mariano y también los candidatos de Coronda. Yo no quiero dejar de destacar también la gran elección que ha hecho Jandri Durá, en San Genaro. Así es. Que, a pesar de que ella, bueno, realmente era la primera vez que se presentaba en una elección y con muy poco aparato o estructura política de su parte, realmente ha hecho una elección formidable, ya posicionándose como una tercera fuerza importante en lo que es la tercera localidad del departamento, la tercera ciudad del departamento. Por lo que, bueno, uno observa estas cosas y dice que realmente son signos alentadores para una gestión departamental. Ahora, te hago una pregunta, una consulta, a lo mejor. Con tiempo, y a lo mejor de acuerdo a lo que yo hubiese definido, en cuanto a, quizás a lo mejor, al apoyo de la lista que recién mencionabas, ¿se podría haber dado algún tipo también de empuje? ¿Es justamente lo que es la leísta que encabeza a Handri, a lo mejor, en un tema previo de conversación? Bueno, si bien hemos tenido algunos diálogos, yo fui muy respetuoso de respetar su postura, y es una lista plural, así que creo que también hay que respetar espacios que se construyen desde ese mismo espacio, porque la lista de Handri fue una lista vecinal, y creo que hay que respetarla y no contaminarla. De algún modo, luego después se puede llegar a planear un trabajo en conjunto, de hecho, hubo diálogos, y hay, la verdad que muestras de algún tipo de trabajo en conjunto a futuro, pero en lo pronto, su lista es bastante independiente, y creo que su esencia tiene que seguir siendo de esa manera. Bien. Te quiero preguntar también, en cuanto al trabajo conjunto, estás apoyando la candidatura en la localidad de Centeno, de Raúl Godetti, ¿cómo está también esa situación? ¿Cómo le está viviendo él? Y bueno, seguramente con muchas ganas, ¿no?, para disputar las elecciones generales de noviembre. Bien, Raúl, realmente es un hombre de los medios, es un tipo que conoce un poco todo el paño político, porque lo ha transmitido, lo ha entrevistado, y de alguna manera entiende la política. En eso se nos simplifica mucho con Raúl, hemos estado visitando instituciones también en Centeno, y ha conformado un grupo muy interesante, realmente también en Centeno van a competir tres fuerzas, y de alguna manera me parece que se da un panorama muy distinto a otras elecciones, ahora hay otra fuerza que disputa el poder, y veremos qué tal le va Raúl. Nosotros creemos que va a tener una muy buena elección, veremos en noviembre a ver qué tal se da, porque en esta instancia no tuvo en las PASO una actuación, sino que hubo una votación a nivel nacional. Claro. A nivel provincial, Leo, ¿cómo ves la posibilidad de que ahora ya, aunando las fuerzas, tanto de la lista de Clara García, quien ha sido la ganadora dentro de la interna del Frente Amplio Progresista, el Frente de la de Rubén Giustiniani, y con esa charla posterior que se dio, después de las elecciones PASO, ya como para pensar y trabajar para noviembre, ¿cómo ves todo eso? Bueno, no, yo creo que el Frente realmente tiene que de alguna manera rearmarse, creo que la muerte de Lipschitz, por supuesto que ha hecho Mellan, que era un candidato seguro, y luego realmente pudo ofrecer esta propuesta, pero indudablemente, todo tiende a confluir en que pensando, no solo en esta elección general de noviembre, sino que más adelante, indudablemente, se va a confluir en un gran frente de frentes, tratando de ofrecer una opción más a nivel provincial, ya de querer acceder a una normación. Me parece que esta elección se ha hecho una elección de tercios, en la que el Frente salió posicionado tercero. Hay algunos números, como lo que pasó en San Genero, que demuestran un trabajo propio en el departamento, pero digo, en lo que es la parte provincial, realmente todo, y hay muchos que pensamos lo mismo, que en el 2023 realmente, tenemos que hacer un esfuerzo y tratar de confluir hacia un gran frente de frentes, que trate de mirar ya, y pensar en una gobernación provincial. Leo, yo desde ya te quiero agradecer por estos minutos dispensados, para esta producción, gracias como siempre, cada vez que requerimos tu palabra, justamente después de lo que ha sido, en el ámbito de estas elecciones PASO 2021 del 12 de septiembre, y siempre un buen momento para volver a charlar contigo. Ha sido un gusto Andrés, y yo todavía estoy en Santa Fe, he terminado algunas reuniones, y recién estoy retomando un poco la ruta como para volver a Garte. Por supuesto. Leo, desde ya te agradezco mucho, y te mando un gran saludo. Un abrazo grande Andrés, hasta luego. Otro para vos, hasta luego. Muy bien, entonces, en comunicación directa, con el senador provincial por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana. Sancor Seguros, una empresa líder, con el respaldo de más de 5 millones de asegurados, forma parte de nuestra familia, y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44-8754, la tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36.415, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.com.ar Estamos ya llegando al final de lo que es este programa, quedará lo de Alejandro para el día de mañana, nos vamos a ir despidiendo. Para este jueves, el tiempo en la ciudad de San Genaro, parcialmente nublado por la mañana, 15 grados de mínima, una máxima de 24 grados inestable. Para el día viernes, mínima 11 grados, parcialmente nublado por la noche, despejado, y una máxima de 25 grados. El dólar para la compra, 97,75, para la venta, 103,75. Cotización de cereales, trigo, 23.630, maíz, 19.990, girasol, sin cotización, soja, 33.970, y el sorgo sin cotización. Muy bien, llegamos al final de esta edición, de esta noche, de este día, miércoles 29 de septiembre de 2021. Dios mediante, nos encontraremos mañana, para seguir haciendo juntos, San Genaro Noticias. Chau, buenas noches. Chau,